Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. Día de hoy, una temática de estudios sociales, una línea del tiempo sobre las edades de la historia. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos y dejar sus comentarios sobre temas a tratar a futuro. Vamos a empezar. Primero, la edad antigua. Esta inicia en el año 3500 a.C. con la invención de la escritura en Mesopotamia y finaliza en el año 476 d.C. con la caída del Imperio Romano de Occidente a manos de los pueblos bárbaros. Posteriormente, tenemos la edad media. Esta inicia en el año 476 d.C. con la caída del Imperio Romano de Occidente y finaliza en el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente a manos de los otomanos. Tenemos a la edad moderna. Esta inicia en el año 1453 con la caída de la ciudad de Constantinopla y finaliza en 1789 con la Revolución Francesa. Y por último, la edad contemporánea. Esta inicia con la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa en el año 1789 y se extiende hasta la actualidad. Esto sería todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo en un próximo video. Saludos. Saludos.